En el mes de julio se realiza en la región Cajamarca la Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Turística Fungal. Es un evento que reúne a más de 50 productores agropecuarios de la región y además se efectúan presentaciones de bailes típicos, juegos recreativos para niños y la presentación de artistas nacionales e internacionales. El pregón ha sido un rotundo éxito, 4.5 o 5 cuadras llenas con bastante gente, el apoyo de INEA, CENASA, Empresa Privada, Open Plaza, Vitex, pucha, todo el mundo ha estado acá hermano, todo el mundo, ¿no? Y bueno, el ingeniero Galvarino de INEA también nos está acompañando hoy día. El 24 la inauguración de la feria y esperemos que todo salga bien porque hemos hecho un cambio general en el campo ferial. ¿Qué cambio? ¿A qué se va a hacer el cambio? Tenemos estanes uniformes, tenemos... Tú no quieres verlo, está espectacular, espectacular. El último sábado arrancaron las actividades con un pregón por diversas calles de la ciudad anunciando el inicio de la feria. Los días principales de Fongal 2015 serán del 24 de julio al 1 de agosto. El comisario, Oscar Pajare Rojas, se mostró satisfecho con el pregón e invitó a los cajamarquinos a visitar la feria. Asimismo, la reina de Fongal 2015 sostuvo que este año habrá mucha diversión y novedades. Los invito a todos ustedes a la feria Fongal 2015. Los esperamos. Desde el 24 de este mes, de julio, hasta el primero. Mucha diversión, novedades, cultura, diferentes concursos, tanto de marinera como de cabellos de paso. Los esperamos a todos ustedes.